Ante un hemiciclo casi vacío, el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, respondió este viernes, por más de cuatro horas, las 61 preguntas de las tres mociones de interpelación por las que fue citado al Congreso de la República. Durante su presentación, el titular del MEN resaltó que su actuación en el caso Interol fue bajo el marco legal que rige al sector de hidrocarburos, señalando que se respetaron los procesos y que no hubo conflicto de intereses en la firma de dicho contrato con la empresa petrolera. Señores congresistas, es cuestión de sentido común. ¿Cómo un ministro va a influenciar a los 40 profesionales que intervienen en la aprobación de un contrato de petróleo? Este es un tema de sentido común. Simplemente es imposible. Sería desmerecer el trabajo de todos los retos técnicos y legales, decirles que actúen en una u otra dirección. Por otro lado, el titular del MEN reportó que desde que asumió su cargo se ha logrado comprometer inversiones hasta por 20 mil millones de dólares, entre ellas la modernización de la refinería de Talara y el casoducto en el sur del país. Ante la publicación de una revista local que señala que se había reunido con el empresario Jaime Moore, exgerente de la petrolera Interol, Mayorga respondió que jamás cruzó palabra con el empresario. Quisiera aclarar que alguna revista sacaba información falsa en el sentido de que el ministro Mayorga estuvo presente en esa reunión. Sobre esa formación niego y contradigo lo que esta revista indica. El señor Eduardo Mayorga no participó en esa reunión y ni siquiera se encontraba en la ciudad de Nueva Orleans en el momento de la reunión con Jaime Moore, según se puede controlar con los itinerarios oficiales de huevos de las tres personas. Cuando la sesión de interpelación tenía casi cinco horas, el congresista pepecista Bedoya dio cuenta de la poca presencia de parlamentarios y pidió consultar si había alguno requerido para continuar con el debate. Al pasar asistencia, solo 53 congresistas dieron respuesta, cuando se necesitaba 58 para seguir con la sesión. Ante ello, la presidenta del Parlamento, Ana María Solórzano, procedió a suspender el debate. ¿Por qué? ¿Por qué?